Hola bros, yo soy Maxi Tuning y estas son las 10 películas más esperadas del 2016. Número 10. Los cazafantasmas. Para este 15 de julio tendremos en las salas de cine la nueva versión de la película más emblemática de los años 80, Los cazafantasmas. Después de casi 30 años, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar del infierno para destruir Manhattan. Ahora el equipo de los cazafantasmas está formado por un grupo de mujeres dispuestas a terminar con todas las amenazas paranormales. Está dirigida por Paul Faye y protagonizada por Kristen Wiig, Melissa McCarthy y Leslie Jones. Número 9. Star Trek Beyond. Una nueva aventura intergaláctica para este 22 de julio, la cual se convierte en la decimotercera película de la franquicia Star Trek. La nave insignia de la flota estelar volverá a surcar el universo para asegurarse de la protección de la Tierra y del resto de los planetas aliados. Pero la tranquilidad durará poco y el peligro los acechará una vez más. Deberán usar todo su potencial y recursos para resolver el desafío a los que se enfrentarán. La travesía de la vigilancia pronto se convertirá en una carrera por la supervivencia espacial y la preservación de la armonía entre especies. La tripulación deberá interponerse entre los cura de los planes de su enemigo y el futuro de la raza humana. Número 8. Buscando a Dory. Todo el mundo amó buscando a Nemo cuando apareció por primera vez en el 2003, cargada de muchas criaturas de mar, humor y excelente reparto. Esta exitosa película animada logró entretener a una audiencia mundial. Ahora, 13 años después, Buscando a Dory es un derivado y una secuela de la película original. Aunque nos muestran los sucesos siguientes de la reunión de Nemo y su padre, todavía se enfoca en el personaje original. Puedes verla este 17 de junio del 2016. Número 7. Warcraft. Nuestro séptimo puesto parece tener algo para todos y esto aplica para los gamers también. Estamos hablando de uno de los videojuegos más populares de franquicias del mundo, el cual va a estrenar su película en imagen real. Warcraft nos muestra un mundo épico de fantasía que incluye un gran número de historias, mundos y personajes. Espérala este 10 de junio del 2016. Número 6. Tortugas Ninja fuera de las sombras. Esta película está destinada para el 3 de junio, con muchas expectativas por parte de sus fanáticos, ya que la última versión del año pasado recibió varias apreciaciones, no sabían si amarla o odiarla. Por eso ahora, esta continuación tendrá la oportunidad de ganar de una vez por todas el corazón de sus fieles seguidores. Miremos a ver qué sucede. Número 5. X-Men Apocalipsis. Con más de 7 películas antes de esta, X-Men Apocalipsis está destinada a contarnos la historia de uno de los más increíbles villanos. Es un viejo y poderoso mutante llamado Enzaban-Nur, el cual nació en el Antiguo Egipto, pero gracias a su inmortalidad viene para causar muchos problemas a nuestros actuales héroes. Se estrenará en todas las salas de cine este 27 de mayo para que no te la pierdas. Estarán las inigualables actuaciones de... A través de una tecnología revolucionaria que abre sus recuerdos genéticos, Calum Lynch experimenta las andanzas de su antepasado Aguilar en el siglo XV en España. Calum descubre que es descendiente de una misteriosa sociedad secreta, los asesinos, y acumula conocimientos y habilidades increíbles para asumir el mando de la poderosa y opresiva organización templaria. La tendremos a final de este año, diciembre 21. Número 3. Día de la Independencia Contraataque. Se estrenará este 24 de junio luego del éxito de su predecesora Día de la Independencia, y siendo sin duda una de las películas más patrióticas que nunca antes haya creado Hollywood. En ella veremos el regreso de una fuerte invasión alienígena para la cual no estamos preparados, pero gracias a unos hombres y mujeres ingeniosos lograremos recuperar nuestro planeta. Número 2. Capitán América Guerra Civil. Esta película de superhéroes se estrenará este 6 de mayo completando la trilogía de Capitán América. Prepárate porque esta vez podrás ver a Chris Evans, Robert Dugney, Scarlett Johansson, Jeremy Renner y Paul Bethany en sus icónicos papeles. Pero esta película también estará cargada por Spider-Man y Black Panther quienes serán interpretados por Tom Holland y Chadwick Boseman respectivamente. Muy pronto la tendremos en la taquilla de nuestro cine más cercano, así que prográmate para que no te la pierdas este 6 de mayo. Número 1. Batman vs Superman. El amanecer de la justicia. Podría decirse que el hombre de hierro y el caballero de la noche son los dos más famosos superhéroes jamás creados por la editorial estadounidense DC Comic. En el cómic ambos son aliados y enemigos, pero tenemos la sensación que en la próxima película nos mostrarán una de las peleas de superhéroes más grandes de la historia. No te la pierdas este 25 de mayo muy pronto. Y si te gustó el video por favor ayúdanos con un like y compártelo con tus amigos, poco a poco seguiremos trayendo más tops al canal. Recuerda que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.